Estos son los mejores atletas en cada disciplina de todos los tiempos. Michael Schmeicher es un ex piloto alemán de automovilismo. Ha ganado 7 campeonatos mundiales de Fórmula 1, 2 con la escudrería Benetton en 1994 y 1995, y 5 con Ferrari entre 2000 y 2004. Asimismo, fue subcampeón en 1998 y 2006, tercero en 1992, 96 y 2005, cuarto en 1993 y quinto en 1999. En 1997 acabó subcampeón, aunque fue posteriormente descalificado sin puntos. Acumuló 91 victorias, 68 poles, 77 vueltas rápidas y 155 podios. Roger Federer Está considerado como el mejor tenista de toda la historia en pista de hierba, y uno de los mejores de todos los tiempos. Hasta la fecha, ha sido ganador de 20 torneos Grand Slam, cifra que lo ubica en el segundo lugar en el palmarés, empatado con el serbio Novak Djokovic, y solo superado por el español Rafael Nadal, con 21. Ha conseguido vencer en el abierto de Australia en 7 ocasiones, el torneo de Roland Garros en una ocasión, el campeonato de Wimbledon en 8 ocasiones, siendo el tenista que más veces lo ha ganado, y el abierto de Estados Unidos en 5 ocasiones. Ha logrado conquistar en 7 ocasiones el ATP Finals, lo que lo convierte en el jugador más exitoso de la historia del torneo. Se encuentra en la tercera posición, tras el serbio Novak Djokovic, 37, y el español Rafael Nadal, 36, como jugador con más títulos de Master 1000, en modalidad individual con 28. Posee el récord de mayor número de semanas consecutivas como número uno del mundo, con 237 semanas. Michael Fels Es un nadador olímpico estadounidense, y el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas. Fels también posee los récords de más medallas olímpicas de oro con 23, más medallas de oro en eventos individuales con 13, y más medallas olímpicas en eventos masculinos con 15. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, tras ganar 8 medallas de oro, Fels se consagró como el máximo medallista de oro en una sola edición de los Juegos. 5 de esas medallas fueron en eventos individuales. Carl Lewis Es un atleta estadounidense especialista en pruebas de velocidad y salto de longitud, que ganó 10 medallas olímpicas durante su carrera, en 1984 y 1996, con un total de 9 medallas de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales de Atletismo. Fue atleta de salto de longitud de 100 y 200 metros planos y de 4 por 100 metros. Eldrick Tom Woods Mejor conocido como Tiger Woods Es un golfista estadounidense. Es considerado uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos, junto a Jack Nicklaus y Arnold Palmer. Actualmente cuenta con 15 Mayors, convirtiéndose así en el segundo jugador con más Mayors ganado en la historia del golf. A 3 de Nicklaus Ha ganado 5 títulos de Máster de Augusta en 1997, 2001, 2002, 2005 y 2019, 3 en el Abierto de los Estados Unidos en 2000, 2002 y 2008, 3 en el Abierto Británico en 2000, 2005 y 2006, 2004 y 2004 en el Campeonato de la PGA en 1999, 2000, 2006, 2007 y 2008. Barry Lamar Bums Es un beisbolista retirado de las grandes ligas. Desarrolló la mayor parte de su carrera con los gigantes de San Francisco. También jugó para los Piratas de Pittsburgh. Tiene el récord de home runs en una sola temporada con 73 en 2001. Y posee el récord absoluto de home runs bateados de por vida con 762. Además de haber ganado 7 veces el premio de jugador más valioso y 9 guantes de oro, posee 15 récords en el beisbol de las grandes ligas. LeBron James Muchas personas consideran a Michael Jordan como el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Si hablamos de grandeza, pues eso es cierto. Sin embargo, este artículo se trata de ser el mejor atleta y si hablamos de ser un gran atleta, pues LeBron James reúne todas las condiciones. Ha sido un jugador que puede hacerlo todo en un tabloncillo de baloncesto. Desde jugar la posición de almador hasta jugar la de pivote. Es alguien que ha sido bueno pasando el balón, rebotando, defendiendo, encestando desde el perímetro y en la pintura y sobre todo cuenta con grandes números como 27.1 puntos por juegos, 7.5 rebotes y 7.4 asistencias de por vida. Además cuenta con 4 campeonatos de la NBA, 4 jugador más valioso en temporada regular, 18 juegos de estrellas y 3 medallas olímpicas. Para Deportes VIP, Ángel Aquino